Padres de familia de alumnos de la Escuela José María Morelos y Pavón cerraron la vialidad de la calle Antonia Nava de Catalán y el acceso de la institución ubicada en el centro de Chilpancingo, esto como medida de protesta para demandar a la Secretaría de Educación Guerrero la salida de la profesora Yasmín Yuridia Arcos Barbosa, a quien acusan de haber desatendido el grupo de tercero B, así lo señalan el presidente de la Sociedad de Padres de Familia, Marco Antonio Leiva Adame. Los inconformes cuestionaron los métodos de enseñanza de la profesora y los conflictos que mantiene con el resto de la planta docente de la institución, motivo por lo que no la consideran acta para estar frente a grupo. El cierre de puertas de la escuela provocó que más de mil niños quedaran sin recibir clases este día. RTG Noticias, Felipe Zurita.